Iniciamos Pasto Noticias. Hoy la información del día gira en torno al Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que se otorga a las personas que hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejercicios existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Bienvenidas. En este proceso de paz para el país, los diálogos en La Habana, la firma del acuerdo, la jornada del plebiscito el pasado 2 de octubre, Pasto Noticias hizo presencia con el análisis y los comentarios de tan importante hecho histórico para Colombia, razón por la cual el maestro Luis Alfonso Caicedo, director de la Unidad de Televisión de la Universidad de Nariño, nos entrega este análisis del Premio Nobel de la Paz. Amables televidentes, buenas noches. Como partida de este día tan importante para nosotros los colombianos, quiero hacer las siguientes reflexiones a manera de editorial. Primero quisiera agradecer en nombre de la Universidad de Nariño, en nombre de la Sociedad Pazuz y de todos nuestros televidentes, al Consejo Noruego, porque fueron ellos los que otorgaron este premio, que a mi juicio, y así lo ha dicho el presidente, no es para él, sino para todo el pueblo colombiano. Es una muestra de un respeto profundo, de un respeto insondable, de un respeto sincero y puro al pueblo colombiano. Porque de una u otra manera, todos somos víctimas. Todos hemos sido víctimas de este conflicto, de esta guerra sin razón, que se ha manifestado durante 52 años. En segundo lugar, agradecerle al presidente Santos, porque él se jugó todo su capital político. No solamente él, sino sus negociadores, sus ministros, su gabinete. Ellos colocaron todo, le apostaron todo a la paz. Tal vez, al parecer no fuera mucho, pero realmente, al perder las votaciones por el plebiscito, por la paz, realmente había perdido todo su capital político. Él ha tenido altibajos, grandes triunfos y grandes derrotas. Pero todas las ha asumido con la nobleza que debe tener un presidente de una república democrática. ¿Por qué razón? Porque al poner todo su capital político, se exponía ante todas, todas, todas las organizaciones. Es más, en el momento en que perdió, aceptó la derrota, por más mínima que sea, la aceptó por ser un convencido demócrata. Y con esto no lo estoy defendiendo, sino que hay que tener convencimiento de paz para el día siguiente recibir a sus más encarnizados opositores. Y recibirlos en la casa de Nariño donde él habita. Es como cuando uno recibe, invita a su casa y recibe a aquella persona que ha sido su contradictor. Y un contradictor especial. ¿Por qué razón? Porque utilizaron buenos y malos medios para lograr sus fines. Tercero, nos reconocen desde el exterior, no solamente como un país con un conflicto, sino como un país en guerra civil. Esas fueron las palabras del representante del Consejo Noruego que dijo que había que seguir luchando por la paz de un país que está en guerra civil. Recuerden que esta situación, esta realidad, ha tenido varios nombres. Le colocamos guerrilla, insurgencia, luego era la lucha armada, luego se tuvo el eufemismo también de los terroristas, narcoterroristas, luego se reconoció que había un conflicto armado. Y ahora, desde el exterior, se reconoce que estamos en una verdadera guerra civil. Cuarto, la gran perdedora en esta situación, en este momento, la gran perdedora del día domingo en el plebiscito, y la gran perdedora en este momento en que se le otorga al presidente Santos, en representación de todos los colombianos, el premio Nobel, es la clase política. Esa clase politiquera que no fue capaz de concentrar la voluntad de los colombianos, la voluntad de sus seguidores. No pudieron lograr esa convocatoria, ya sea por el sí o por el no, pero no la lograron. Nos damos cuenta que esa clase política, sin el recurso económico, llámese para comprar votos, llámese para actividades publicitarias, llámese para lo que usted quiera decirle a toda esa campaña que ellos arman, sin plata no fueron nadie. Realmente el pueblo salió porque estaba convencido del sí o porque estaba convencido del no, pero no porque alguien, un líder político, los llamaba. Y no solamente la clase política que está activa, sino también los que están en los cargos como gobernadores y alcaldes que han perdido en tan poco tiempo, en menos de diez meses, han perdido su credibilidad porque no demostraron su poder de convocatoria al pueblo, incluso al mismo pueblo que los había elegido. Queda allí entredicho quiénes estuvieron realmente de la clase política, de la clase dirigente, llevando al pueblo de la mano para explicarles en qué consistían los acuerdos, cuáles eran sus ventajas, cuáles eran sus desventajas, y jugar honradamente, limpiamente, en favor del sí o del no. El pueblo es superior a sus dirigentes. Así dice la frase. Y esta vez, esa parte del pueblo que la constituyen los jóvenes, que la constituyen las jóvenes, las señoritas, los jóvenes como tal, son los ganadores. Y principalmente las ganadoras son las mujeres. Sobre todo aquellas mujeres que han sido madres y esposas de las personas que ahora yacen bajo tierra. De esas personas que fueron asesinadas por las diferentes formas de violencia que ha habido aquí en Colombia. Llámese guerrilla, llámese paramilitares, e incluso, y lamentablemente para Colombia, del mismo ejército. Ellas son las ganadoras. Porque no solamente tendrán a lado ahora a sus hijos, a sus esposos, que son la fuerza económica en la mayoría del campo, sino también podrán llorar a todas esas víctimas, que sabremos, tarde o temprano, dónde quedaron sus restos. Ya tendrán por lo menos a quién llorar. Y podrán concebir hijos, no para la guerra, sino para la paz. Podrán unirse a los esposos para construir su futuro, para construir mano a mano, codo a codo, hombro a hombro, un futuro mejor. Los jóvenes, los jóvenes que se alzaron en manifestaciones, en encuentros por la paz, son los que han presionado para que estas cosas se den. Jóvenes universitarios, señoritas universitarias, jóvenes estudiantes y señoritas estudiantes de los colegios. A ustedes también les debemos estos últimos acontecimientos. A ustedes les debemos que esa clase dirigente le tenga que sentarse, pero ya con fines superiores. No con fines particulares, ni con fines partidistas, sino con los altos niveles y los altos fines de una nación y de una república democrática. El no, en muchos casos, no fue apoyo al expresidente Uribe, ni a los promotores del no. Las FARC deben entender que fue una manifestación de heridas abiertas que ellos mismos causaron, algunas atroces. Y las FARC deben entender el no como una manifestación de que no va a ser fácil perdonarles, que realmente deberán dar muestras de verdadera paz, de una paz realmente sostenible, de un arrepentimiento real, sincero, para que realmente las víctimas puedan encauzarse en el camino del perdón. El sí no fue el apoyo a Santos, únicamente, ni fue el apoyo a los políticos, a los gobernadores y a los alcaldes. El sí fue una manifestación de decir, basta a la violencia en Colombia como medio para alcanzar cualquier fin, cualquier meta. En Colombia se debe erradicar la violencia como medio para conseguir las cosas. Y junto con esa violencia hay que erradicar la corrupción. La corrupción que convierte a los famosos, digamos, delincuentes de cuello blanco en a veces asesinos, igual que los que han disparado las armas. Por último, los jóvenes, las niñas y los niños y las madres, aquí en Colombia, tienen una gran oportunidad para un futuro mejor. Está en sus manos. Y nosotros, los adultos, tenemos la oportunidad de corregir las decisiones erróneas que hemos tomado y así poder acabar, poder erradicar, desde hoy y para siempre, la patria boba en que vivimos. Muchas gracias, muy amables. El mandatario local, Pedro Vicente Obando, también se refirió al proceso de paz y al premio Nobel otorgado al presidente Juan Manuel Santos. John Vivas Morales, periodista Pasto Noticias, con todos los detalles de esta información. Gracias, Claudia, y todas las reacciones que ha tenido desde el mundo este premio Nobel de Paz concedido al presidente Santos. No puede ser ajeno también a los pastuzos y en representación de ellos el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, pues nos acompaña esta noche. Y señor alcalde, ¿cómo se recibe este premio Nobel que le fue concedido en representación de todos los colombianos al presidente Santos? Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes y manifestar la alegría que tenemos los colombianos y desde luego los pastuzos en recibir este premio Nobel de Paz en unas circunstancias tan importantes. Creo que es el respaldo más grande que la paz recibe en estos momentos. Sin duda alguna, los méritos que ha hecho el doctor Juan Manuel Santos son inigualables. Es un reconocimiento que él se ha ganado por su trabajo, por su dedicación de estos dos gobiernos que ha dirigido de estos seis años, diríamos, de tanta dedicación, de tanta persistencia, de tanta paciencia también, pero que ha dado unos resultados. Yo estoy en el pensamiento de que la paz ya no tiene retroceso, de la paz que hemos logrado se tiene que ir consolidando y este premio que nos llega, como lo dice el presidente y como lo dijo en el día de hoy, este premio es de ustedes, yo creo que lo hace sinceramente, él ha buscado la paz para Colombia, él ha dignificado la situación tan difícil de las víctimas, para ellos también es este premio. Yo creo que es un premio para todos los colombianos y por eso recibirlo con una satisfacción enorme. Ya enviamos comunicación al señor presidente por las redes en principio, ya lo hemos hecho también con un oficio en el que destacamos la labor de él y que nos unimos a esa alegría de todo Colombia. Este Nobel de Paz llega en el momento más oportuno para la vida política de Colombia. Un reconocimiento y un Nobel, como se dijo desde el mismo comité, para las víctimas, para los colombianos, un espaldarazo innegable a este proceso de paz. ¿Qué decirle al pueblo pastoso? Bueno, llamar a los ciudadanos a que estemos unidos todos. Aquí no hay gente con el sí, gente con el no, que tenga una diferencia sustancial. La diferencia tal vez de seguir a uno u otro líder, pero en el fondo todos estamos por la paz. Este es el momento de respaldar al gobierno, de que finalice este proceso, de que continúe en lo que ya se ha avanzado y que tengamos la inversión social que soñamos para nuestro municipio. La paz no es en abstracto, la paz es en la práctica, las víctimas necesitan reparación y nuestros territorios, abandonados desde un gobierno central, necesitan mayor dedicación, mayor inversión para tener un desarrollo sostenible, que es el que soñamos. Señor alcalde, gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes, una feliz noche a todos los televidentes y que sea una noche en paz, disfrutando de este premio Nobel que nos hemos ganado. Continúan ustedes con más información desde el estudio de Telepasto. El hijo del sargento Livio, José Martínez Estrada, quien murió en cautiverio, Johan Steven Martínez Tulcán, insistió en seguir trabajando por la paz nacional luego de este reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos. Este anuncio lo realizó en la ceremonia de entrega militar a jóvenes víctimas del conflicto. Son innumerables las familias que se vieron destruidas por consecuencia del conflicto armado en Colombia. Muchas de estas solo han quedado conformadas por las madres y sus hijos, muchos de los cuales, el día de hoy, recibieron su libreta militar, la cual es un requisito para poder trabajar e iniciar con su nueva vida de aquí en adelante. Me siento muy bien porque en este momento él no está presente porque se encuentra estudiando su carrera profesional. Me siento muy orgullosa y satisfecha con el gobierno nacional por hacer estos procesos que lleguen a los jóvenes y les permita obtener esta libreta que les va también a encaminar hacia el proceso de paz, hacia la reconciliación. ¿Cómo se siente con la denominación del presidente Juan Manuel Ocente? Como víctima, yo he perdonado y he puesto toda mi fe y mi confianza al proceso de la reconciliación. Me siento contenta y satisfecha porque es una demostración de que en Colombia así se puede y que gracias a Dios tenemos a la cabeza mayor que es el presidente liderando el proceso que lo anhelamos la gran mayoría de los colombianos. Muy feliz porque es un reconocimiento a nosotros las víctimas del desplazamiento que hemos sufrido bastantes cosas por culpa de las... ¿Cómo recibes tú la denominación del presidente Juan Manuel Santos como premio Nobel de la Paz? Muy bien. Es un presidente que se ha forjado en la paz. Está cumpliendo con lo que él innovó como la paz y bueno, sí, está muy bien. ¿Qué es el resto de víctimas? El resto de víctimas es que sigamos luchando que somos jóvenes todavía y que podemos seguir forjándonos como personas como seres humanos de bien. ¿Qué es la Colombia? Y a Colombia pues que todas las víctimas del desplazamiento no somos malas ni nada más ni mucho menos. Fuimos obligados a desplazarnos de nuestros lugares y bueno, estamos trabajando para seguir adelante. en efecto, son 206 jóvenes del departamento de Nariño que se vieron beneficiados con la entrega de su libreta militar para poder seguir con sus vidas adelante. Todos víctimas del conflicto. Entre ellos, alguien que se convirtió en un símbolo para la región, para el departamento de Nariño. Johan Steven Martínez, hijo del sargento Livio José Martínez. Bueno, ¿qué decirle a las víctimas este día cuando pues tenemos premio Nobel, tienes tu libreta militar y sobre todo, ¿cuál es ese mensaje a todas las víctimas de Colombia? Pues somos ese aporte que le hicimos a la patria con la vida de nuestros seres queridos que perdimos y es precisamente no desfallecer y contribuirle al país para que no se repitan las historias que nosotros vivimos para otras personas. Es aportarle a la paz, aportarle a nuestro país para así avanzar. ¿Qué decirle al presidente Juan Manuel Santos con este reconocimiento que recibe por parte de Naciones Unidas? Pues es muy admirable y también es un premio que se lo merece por todo ese esfuerzo, toda esa dedicación y todo el tiempo que le ha dedicado para precisamente terminar con el conflicto aquí en Colombia, terminar con ese conflicto que nos ha azotado por casi un siglo, por un medio siglo, perdón, es precisamente eso, para que se termine ese conflicto y poder los colombianos vivir tranquilos, en paz y en armonía. Una de las preguntas que nace o que nace a toda Colombia es usted como víctima ya perdonó a los miembros de las FARC. Claro que sí, como siempre lo he dicho, lo he manifestado mediante los medios de comunicación, es precisamente que yo no soy nadie para juzgar a esas personas por sus actos, la persona o a quien le corresponde es a Dios, cuando ellos vayan a rendir cuentas ante Él, Él será quien los juzgue. ¿Qué decirle ya para terminar a todas las personas que en 15 días, en 8 días que hemos tenido diferentes escenarios para Colombia, qué decirles a esas personas que aspiran o que sueñan con la paz? Pues que no hay que desfallecer, sino precisamente seguir aportándole cada día más a nuestro país, seguir poniendo nuestro granito de arena para construir esa paz y lograr esa paz que tanto queremos los colombianos. Johan, muchas gracias para pasar a ti. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar conmigo, apoyándome en estos duros momentos, en todas las etapas de mi vida y por supuesto también por ayudarme a ser visible el dolor de mi familia y mi dolor. Muchas gracias. Bueno, son 12 años que Johan vivió el rigor del secuestro. Los clamores de este joven se convirtieron en un llanto generalizado por todas las víctimas del departamento de Nariño. Se invita a la comunidad educativa para que asista al primer encuentro nacional de ingenieros agrónomos de la Universidad de Nariño. Noviembre 10 y 11 infórmese en la Asociación de Ingenieros 318-679-8626. En menos de 15 días los colombianos han vivido diversos sucesos históricos en el país. La alegría de la firma del acuerdo de paz el pasado 26 de septiembre y el desaliento para algunos ciudadanos del triunfo del no el día 2 de octubre. No obstante, hoy la ciudadanía colombiana y en Nariño se recibió con esperanza y alegría el premio Nobel de la paz. Bien, sí, compañeros, este es otro de los escenarios donde se recibió con beneplácito este premio Nobel de paz para el presidente Juan Manuel Santos. Estamos con el doctor Harold Ruiz quien es el asesor de paz del departamento. Bueno, doctor Harold, ¿qué espera el departamento con este premio? No, en primera instancia contentos, felices, ha dicho el señor presidente que este no es un premio solo para él, sino es un premio para las víctimas, para hombres y mujeres que tercamente insistimos en buscarle una solución al problema del conflicto armado que tenemos en nuestra nación. El señor gobernador, el compañero Camilo Romero ha registrado también su complacencia, promovió la reunión de los alcaldes y gobernadores de los territorios que vivimos el conflicto y hoy, como lo ha dicho el Comité Noruego, ya es hora de que los colombianos nos reconciliemos. El mundo entero nos abraza, es solidario, nos acompaña, nos exige que terminemos la guerra, no puede equivocarse en el mundo. Este reconocimiento que fue recibido no solo por Colombia y Nariño con Beneplácito, sino que por todo el mundo, quiere y aspira que brille nuevamente la esperanza en este país. Se espera que este Nobel se convierta en la ruptura de la polarización que tiene hoy Colombia y se encamine en los esfuerzos de toda esta nación a la reconciliación por la paz. Que los dirigentes que han recibido tantas dignidades hoy solo piensen en sus intereses personales, en sus egos y en sus veleidades, deberían devolver sus ojos y sus corazones hacia las víctimas a quienes hoy el mundo le reconoce su dolor, su tragedia, pero fundamentalmente la posibilidad del perdón y la reconciliación y la terminación de la guerra, que es a lo que le apostamos todos los días cuando trabajamos incansablemente para que termine el conflicto en este adolorido país. El Ministerio de Minas y Energía anunció la decisión de congelar los precios de los biocombustibles que son parte de la fórmula que define el precio de la gasolina y el ACPM y que desde el 2015 han tenido una tendencia al alza. Estos son los indicadores económicos. Indicadores económicos. Hoy el dólar se cotizó a 2.924 pesos con 80 centavos en casas de cambio para la compra 2.811 pesos para la venta 2.881 pesos Euro 3.275 pesos con 88 centavos Oro para la compra 108.572 pesos con 22 centavos el gramo para la venta 118.013 pesos con 28 centavos el gramo Café un dólar con 48 centavos la libra En Paso Noticias información de eventos actividades generales académicas comunitarias y de interés para nuestros televidentes El premio Nobel de la Paz es una valoración al trabajo conjunto que está haciendo el país por superar 52 años de guerra al esfuerzo del presidente Santos para consolidar una paz estable duradera y definitiva así lo afirmó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Udenar Yo creo que es la sociedad la que se merece ese esfuerzo que viene haciendo por construir la paz y creo que más que todo es la sociedad civil porque la clase dirigente no se merece un premio de paz es la responsable de no solamente de estas violencias sino de las crisis es el pueblo el que ha padecido la violencia a la que ha puesto los muertos ha sacrificado su estabilidad su tranquilidad su economía el homenaje es al pueblo colombiano que hoy se está movilizando precisamente a lo largo y ancho del país a fin de que esta paz no siga siendo esquiva y que se imponga por encima de los intereses de estas castas gobernantes que históricamente han sido las causantes de las guerras y de esta crisis que está padeciendo el mismo proceso de paz se refirió a las palabras del presidente Juan Manuel Santos este reconocimiento lo recibo no a nombre mío sino a nombre de todos los colombianos en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto aquí hay 8 millones de víctimas ellas son las merecedoras de este homenaje hay 267 mil familias que han fallecido personas que han muerto en este conflicto con las FARC y entonces hay mínimo esa misma cantidad de familias que tienen el dolor de sus familiares desaparecidos asesinados o que están han tenido que exiliarse entonces este es un homenaje a ellos es un homenaje a la sociedad colombiana que ha resistido con entereza con honor con dignidad tantos años de guerra y que se merece como reconocimiento no solamente un Nobel de paz sino la paz con justicia social los distintos encuentros ciudadanos son una muestra de aquellas personas que desean construir un futuro mejor para Colombia este contenido es publicitario artículo 10 de la ley 680 de 2011 circular número 30 de 2014 autoridad nacional de televisión ANTV señor afiliado si adquirió cédula tarjeta de identidad o registro civil actualice sus datos ya en el sanar acérquense a nuestras oficinas en el centro comercial Valle de Atriz evite contratiempos actualice sus datos ya en sanar siempre cerca de usted ULA Universidad de Libre Aprendizaje un convenio de la gobernación y la Universidad de Nariño para educación gratis para todas las poblaciones vulnerables y en comunidad general donde los profesores no cobran y los alumnos no pagan para mayor información en la página web de la Secretaría de Educación Departamental Pégate a la ULA generamos bienestar con un servicio de calidad para todos los nariñenses trabajamos incansablemente todos los días para que la energía eléctrica llegue a cada rincón del departamento crecemos con nuestra región y creemos en nuestra gente SEDENAR nuestra energía SEDENAR energía para todos energía para la paz Pague ya sus deudas con el municipio de Pasto y obtenga descuento en intereses de mora y sanciones del 60 al 90% en el impuesto predial y del 70% en el impuesto de industria y comercio Este beneficio solo estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2016 solicite su liquidación en la subsecretaría de ingresos ubicada en la antigua caja agraria sus impuestos en buenas manos Secretaría de Hacienda Municipal Alcaldía de Pasto Pasto educado Constructor de Pasto Vamos a pie y en bicicleta Vamos a bus ganamos fuerza Muévete Pasto inteligente Facilitar formas de transporte para todos es un compromiso para Avante La docente y antropóloga de la Universidad de Nariño Claudia Fanador se refirió a este momento tan significativo que vive Colombia en la búsqueda de una paz estable y duradera En un proceso simbólico es muy importante cuando la gente ve que Silvia se la ha reconocido que ha sufrido y que ha por diferentes motivos ha sufrido entonces ese reconocimiento ya la gente empieza a sanarse empieza a perdonar también o a fortalecer ese perdón entonces ya sentir que ya se puede construir una vida porque ya se ha dejado una parte de aquello que marcó se lo ha podido dejar sin olvidar porque es muy importante perdonar pero no olvidar para que no se vuelva a repetir entonces creo que esta es la parte más importante de este premio pues sí a nuestro país pues el presidente que a pesar de todo de todas las vicisitudes que ha habido sigue sigue luchando porque eso hay que agradecerlo Este reconocimiento se convierte en una herramienta pedagógica para seguir construyendo paz eso es que creo que es una labor nuestra los maestros con nuestros estudiantes con sus padres con la comunidad en general así que es un proceso de permanente construcción nunca se va a acabar pero que se convierte en un accionar de vida que eso es lo que queremos que se convierte en un accionar de vida de cambiar la mirada que tenemos en la construcción del Senado de su importancia y su valor y su responsabilidad social Esta es la oportunidad de visualizar el momento que el país atraviesa para lograr la paz tan anhelada En Paso Noticias información de eventos actividades generales académicas comunitarias y de interés para nuestros televidentes es una inmensa noticia es como una especie de metafóricamente como de una de un calmante que nos dan a millones de colombianos que hemos vivido desde el domingo una especie de vértigo de no saber qué hacer es un alivio al alma de un grupo de seres muy inteligentes que le dan un Nobel de paz a un presidente que se la jugó todo a un ser humano ya desde el punto de vista no de su figura presidencial pero que utilizó el poder para que dejemos de matarnos los colombianos La comunidad universitaria tomó la decisión de trabajar por la paz esta sigue siendo una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas es un triunfo de la academia es un triunfo del pensamiento contra la muerte eso yo pienso que es este premio nobel más allá de que lo reciba Santos lo recibimos todos los colombianos que hemos luchado toda la vida por la paz por la armonía por la convivencia y más que todo quiero resaltar ese premio nobel es a las miles de víctimas que perdonaron y que aprobaron el sí y el no a la guerra registramos el tiempo para este 8 de octubre y se pronostica un día pasado por lluvias este es el pronóstico del estado del tiempo para el día sábado en la mañana se esperan lloviendas en diferentes sectores en la tarde lluvias en la noche cielo nublado temperaturas máximas 18 grados centígrados mínima 9 grados centígrados el consejo municipal de pasto motivó la proposición para que se reconozca y apoye el clamor del pueblo pastuso para lograr la paz con un mensaje al presidente de la república y ahora premio nobel de paz al presidente Juan Manuel Santos la división y la oposición también se reflejó en esta corporación del municipio que empañó la propuesta del concejal Serafín Ávila como propuesta del concejal Serafín Ávila el consejo de paso enviará un mensaje de apoyo al presidente respaldando el proceso de paz los esfuerzos del pueblo colombiano al que representa y que le mereció el premio nobel de paz pienso que todos los colombianos queremos la paz todos los colombianos queremos la paz y en medio de que pensemos diferente y que estemos divididos en esa forma independientemente de eso ese debe ser el punto inicial para que construyamos caminos de esperanza hacia la paz hoy he solicitado al consejo de pasto que enviemos como voceros de la ciudad de pasto un mensaje rodeando a la investidura del presidente de la república para que esos caminos de paz sean una realidad para los colombianos todos los ediles consideraron como una noticia positiva para el proceso de paz el otorgamiento del premio nobel para el presidente de los colombianos este es un triunfo de cada uno de los colombianos que el día del pasado 2 de octubre votamos sí votamos sí al proceso votamos sí que queremos la paz queremos paz en todo el territorio queremos inversión yo creo que la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento total al proceso que viene haciendo el presidente Santos y una división que en este momento una polarización pero todos estamos de acuerdo con el mismo proceso llegar a la paz felicitarlos felicitar al presidente Santos a todo ese equipo de trabajo porque este es un esfuerzo de todos y para todos los colombianos de lograr la paz que estamos buscando con tanto anhelo a pesar de los anhelos a pesar de los anhelos de paz el concejal Alexander Raza y el concejal Eric Velasco se enfrascaron en una discusión frente a diversos temas que enturbió la sesión yo he dicho que no comparto esos enfrentamientos que es un mal mensaje de la corporación para la ciudadanía de Pasto lo he invitado con el respeto debido a la cordura si nosotros estamos en este proceso de paz estamos llamados todos todos los colombianos a unir esfuerzos a que bajemos a que desarmemos la palabra porque hay momentos en que la palabra hiere más que un fusil para el presidente del consejo esto hace parte de la dinámica normal de este tipo de corporaciones públicas las discusiones al interior del consejo como en cualquier corporación de orden popular siempre existirán y eso es digamos lo que queremos incluso cuando las FARC se desarme que en vez de estar digamos resolviendo sus diferencias a través de las balas puedan llegar a los escenarios políticos y a través de la palabra a través de los argumentos puedan decir qué es lo que les gusta y qué no les gusta en un ambiente democrático y el consejo municipal desde luego es un ambiente democrático en donde a veces coincidimos pero en muchas otras ocasiones tenemos diferencias eso es propio de las corporaciones con el compromiso de solucionar los conflictos en medio del diálogo y la sana convivencia la proposición fue aceptada por los concejales para que el mensaje llegue al presidente un nuevo encuentro ciudadano realizó la universidad de Nariño en conjunto con la ciudadanía en un solo clamor piden la paz para Colombia Francisco Guevara con toda la información sí compañeros hasta ahora nos encontramos aquí en la plaza de Nariño donde pues muchas personalidades se han dado cita a encender una luz una luz de esperanza para este proceso de paz que se aclare que se disuelva a todos los interrogantes que tiene hasta el momento nos encontramos con Xavier Hernández pues primero que todo ¿cómo recibe el departamento de Nariño este premio Nobel de paz? bueno yo creo que es una señal importante de la comunidad internacional para que el país tome el camino definitivo de respetar los acuerdos de hacer los ajustes que haya necesidad de hacer y comenzar ya la implementación de esos acuerdos yo creo que ese premio Nobel no es solo para el presidente es para las víctimas para los campesinos y para la sociedad colombiana en general que quiere la paz más allá de si votó sí o no el 2 de octubre entonces yo creo que fue importante hoy estamos ratificando aquí en Pasto en la plaza de Nariño apoyando a los estudiantes a los jóvenes que han liderado que se han puesto la camiseta y que van liderando van adelante liderando a la sociedad colombiana para movilizarnos para ratificar que estamos por la paz y que no vamos a ceder en eso Bueno, con premio Nobel ya otorgado al presidente ¿qué puede venir de aquí en adelante? Bueno, hoy hubo un comunicado conjunto muy importante que dio luces que dio pistas la AFAR ha dicho que está dispuesta a escuchar que hay la posibilidad de ajustar de precisar cosas y yo creo que ese es un mensaje muy importante eso nos da esperanza y vamos a apoyar vamos a apoyar la mesa de diálogo a las comisiones negociadoras para que pronto le den una buena noticia al país ¿Tiene tiempo este proceso? Sí, sí tenemos un tiempo bastante importante en este mes para resolver todo esto y en este mes terminado este mes empezar la implementación que es lo más importante Doctor Sabial muchas gracias A ustedes Bien compañeros a pesar de la lluvia esto no ha sido impedimento para que la gente se desita aquí en la Plaza de Nariño y siga apoyando este proceso de paz compañeros sigan ustedes en estudio Restricción vehicular para el 10 de octubre vehículos con placas terminadas en los dígitos 0 y 1 Para conocer lo que acontece con la Universidad de Nariño ingrese a la página www.udenar.edu.co síganos también en Facebook y Twitter en arrobaudenar si usted quiere dar a conocer alguna denuncia evento actividades de su sector hágalo también a través de video y audio al WhatsApp 318-761-1373 de Pasto Noticias como siempre gracias por su sintonía en Telepasto Mirada Sur los dejamos con la variada programación acreditación institucional una expresión de autonomía Universidad de Nariño